El próximo 21 de julio se realizará un gran tebingo a partir de las 15 horas en Urquiza 375. Todo lo recabado será destinado al comedor del alma. Habrán artistas invitados, importantes premios. El precio de la tarjeta se fijó en 15 pesos y se pueden adquirir en paso 280 o comunicarse al teléfono 1546-5969. Reiteramos, 1546-5969. Ahora sí, cambiamos de tema y hablamos de lo que tiene que ver con la MIC local porque la titular Alejandra Gelin estará comentando acerca de las falencias y reclamos a las telefonías móviles teniendo en cuenta los porcentajes altos que se han realizado en los últimos meses. La escuchamos a la titular de la MIC Alejandra Gelin. Realmente nosotros hace muchos años que estamos pidiendo una oficina para la ciudad. Esto es una obligación porque realmente la atención tiene que ser personalizada. Tiene que haber una persona que escuche el mal servicio que está prestando la empresa de telefonía fija. Telefónica de Argentina por lo menos es ubicable. La empresa Telecom no. Y esto afecta a muchos usuarios que tienen la larga distancia, las llamadas de larga distancia por la empresa Telecom. Tienen que hacer un reclamo, nadie se lo soluciona. Entonces el ente regulador tampoco está presente. Fuimos, conversamos con ellos, quedamos en reunirnos, estuvimos reunidos alrededor de 12 municipios. Dijeron que nos iban a atender en una reunión muy rapidita. Yo no sé si es por el famoso boom de las elecciones o qué, pero lamentablemente en 19 pisos que tiene la Comisión Nacional de Comunicaciones en Capital Federal no hay una persona que a la fecha nos atienda. Por lo tanto, somos 40 municipios que abrimos un expediente pidiendo a las autoridades nacionales, en este caso al Ministro de Comunicaciones de la Nación, al Ministro de Servicios Públicos, incluso al Ministro De Vido, que nos atienda y que realmente se pongan las pilas. Es porque, más en esta época en que todo el mundo quiere que le renueven el cargo con un voto, a la gente le cuesta tener el teléfono. No puede ser que tengamos que estar todos golpeando las puertas para que, por favor, ya que te pago la factura, tengas la inmeabilidad de prestarme el servicio como corresponde. Yo me mudo dentro de la ciudad y no tengo mi línea de teléfono porque no me pueden correr el cable, y no me pueden poner un poste. ¿Cómo que no? Si le llega la solicitud al Consejo Deliberante, yo no tengo... Estoy totalmente segura de que los concijales van a aprobar que a usted le pongan un poste en la puerta de su casa o en la esquina para que tenga línea telefónica. Entonces, ¿cómo puede ser que la empresa se niegue? ¿Cómo puede ser que diga, no, no corresponde o no, no podemos porque no tenemos postes? También el mismo problema. Pero usted la factura, cuando el abono le llega todos los meses, si tiene internet. Pero darle de baja también es todo un tema. Entonces, siempre, cada vez más, los servicios públicos están haciendo lo que quieren y los entes de control, lamentablemente, también. Por lo tanto, es otro problema más por el que estamos tratando de buscar algunas soluciones. Queremos la oficina de telefónica en la ciudad funcionando, para que sean ellos los que escuchan los reclamos de los usuarios. Continúan trabajando en lo que es vacaciones de invierno aquí en la UMIC local. Sí, nosotros, yo en este momento tenemos parte del personal de vacaciones. La semana que viene sale la otra parte, pero la oficina va a estar funcionando normalmente de lunes a jueves de 8 a 12 horas. Cadena, Avellaneda y Luigi. Usted se puede comunicar al 430833 en ese horario y si no visitarnos. En la página de la oficina, en el correo electrónico, consumidorespalta.yahoo.com.ar Una advertencia, últimamente, en los resúmenes de tarjetas de crédito, contrólenlos, por favor, sobre todo cuando compras por internet o contrate alguna financiera determinada, que no lo incluyan seguros que usted no haya contratado previamente. Si esto pasa, por favor, antes de pagar el resumen de la tarjeta, trate de impugnarlo. ¿Qué significa eso? Haga una notita simple, muy sencilla, para el banco, informándole al banco con el cual usted tiene su tarjeta, que va a pagar todo el resumen menos esos tres seguros, o dos, o los que le inculquen. Si usted no los contrató nunca. Si no, acérquese a la oficina que nosotros con mucho gusto lo vamos a asesorar. Porque lo hacen pagar un resumen de tarjeta de crédito. Y ojo, los que pagan la tarjeta por débito automático. Traten de impugnarlo lo antes posible. Ni bien reciben el resumen, ustedes tienen 30 días, 30 días para impugnar ese resumen. Si no, van a tener que pagar el resumen completo y hacer el reclamo después. Para no pagarlos en ese mes y que se investiguen. Y no se asienta la denuncia, ya sea se comunica usted con la aseguradora o presenta la denuncia en defensa al consumidor. A ustedes.